Hola qué tal bellezas, bienvenidos nuevamente a nuestra cocina con amor. Yo soy Alex, es un verdadero gusto volverlos a saludar. Muchas gracias por estar nuevamente en otra de mis recetas. Para esta ocasión muchachas, muchachos, les quiero compartir un curtido de pepino con cebolla morada que usualmente utilizamos esta receta para los ediches. Así que pues para preparar este curtido de pepino con cebolla, yo estoy utilizando la cantidad de dos pepinos, una cebolla morada, tiene que ser morada de preferencia, de tamaño grande, y la cantidad de cinco limones. Ya si ustedes quieren hacer una cantidad más grande, solo es cuestión de doblar los ingredientes y listo. Y por supuesto, sin olvidar el ingrediente más importante que es el amor, porque esa es la forma en la que le demuestro a mi familia lo mucho que los amo. Así que vamos a preparar este curtido que va a quedar la pura sabrosura. Pues miren muchachas, yo ya tengo los ingredientes perfectamente bien lavados, especialmente los pepinos. Lo único que yo voy a estar haciendo es, los voy a pelar, pero no los vamos a pelar por completo. Solamente corto la puntita de esta forma, tallamos un poco, porque no sé, pero ustedes tallenle. Y con el pelapapas, estaré pelándolo de esta manera, miren. Pero no lo voy a pelar por completo, por eso es muy indispensable que se lave lo más perfectamente que se pueda. Y voy a estar dejando una pequeña tirita de su misma cáscara, no muy grande. Esto miren, así es como voy a dejar los dos pepinos. Muchachas, un tip muy importante. Para saber cómo un pepino está bueno, simplemente hay que apachurrarlo y sentir que esté lo suficientemente duro. ¡Uh! Apachurro. Porque entre más duro está el pepino, más rico se pone. Y no es broma, de verdad el pepino entre más duro está, es más bueno su sabor. Ya que si está muy aguado, no good. No bueno, no bueno. Y listo muchachas, una vez que los pepinos ya los pelamos, solamente lo que yo hago es partirlos de esta forma. Miren, por la mitad, dividirlo en dos. Y una vez que ya está dividido en dos, miren, con una cuchara solamente voy a remover la semilla de esta forma, lo más que se pueda. Y los pepinos, les removí la semilla de esta manera, solamente los voy a cortar muchachas, de esta forma, miren. Solamente sí hay que asegurarnos de que queden lo más delgaditos que se puedan. Y eso es lo que voy a estar haciendo con los pepinos. Y listo, miren, así es como yo dejé todo el pepino. Ya solamente lo voy a poner en un refractario. Donde estaré preparando mi curtido de pepino con cebolla. Bien, para partir la cebolla, solamente la voy a dividir en dos. Y ya una vez que la tengo en dos, voy a sacar medias lunas. Y también hay que dejar la cebolla lo más finamente que se pueda, lo más pequeñitas. Las medias lunas tienen que quedar bien finas. Miren, casi casi de este tamaño o un poquito más pequeñitas. Hay que tener un poco de paciencia, ya que sí queremos que la cebolla quede de verdad muy muy delgadita. Y miren, así es como yo estoy dejando la cebolla. Ya solamente la voy a incorporar con el pepino. A partir la cebolla, ya solamente agregué una parte en la parte de arriba. Ahora con mucho cuidado, solamente la vamos a integrar perfectamente con el pepino. Y asegurarnos de que queden muy muy bien mezclados. Y asegurarnos que queden muy muy bien mezclados. Así que miren, solamente lo volteamos para que los pepinos suban hacia arriba, la cebolla vaya para abajo y se vayan quedando muy bien integrados. ¡Qué bellezas! Ya que una vez que más o menos quedó el pepino y la cebolla bien integrados o por lo menos mixtos. Ahora sí solamente voy a partir los limones y se los voy a comenzar a agregar. Aquí la cantidad de limón es al gusto de ustedes, depende de qué tanto les guste el limón. Lo que yo sí les aconsejo es que lleve el limón suficiente, ya que es lo que hará que este curtido quede perfectamente bien rico. Miren, en este punto yo ya agregué la mitad de los limones. Lo que voy a hacer es voy a agregar la sal suficiente o sal al gusto. Y yo estoy utilizando esta sal rosa que compro en la Aldi, la cual me encanta. Por la parte de arriba muchachas. Voy a agregarle también un poquito de orégano. Bien, bien molido, miren. Y ya solamente le voy a seguir exprimiendo los limones. Y listo, bellezas, miren. Ya aquí quedó nuestro curtido de pepino con cebolla. Ya solamente, por ejemplo, miren. Ocasionalmente lo vamos a estar meneando. Ya que queremos que lo que está en la parte de abajo quede también perfectamente bien curtido. Todo por igual, miren. Así que de vez en cuando lo vamos a estar moviendo. Y pues aquí ya le pueden estar agregando sal a su gusto. Lo voy a estar meneando ocasionalmente cada media hora por una hora. Y lo voy a dejar reposar por exactamente dos horas. Que es el tiempo que a mí en lo personal me gusta que quede bien este curtido. Pero ya si lo desean, pues ya está listo para comer. Pero, como les repito, a mí en lo personal me gusta darle unas dos horas para asegurarme de que el pepino y la cebolla quedaron perfectamente bien fusionados. Y el limón les ha dado el sabor adecuado. Así que bellezas, pues esa es la forma más fácil y la forma más deliciosa de disfrutar de este curtido de pepino con cebolla morada. En unas tostadas es ideal. Muchas gracias por haberme acompañado en una más de mis recetas. Nunca se les olvide que el ingrediente más importante de esta vida es el amor. Porque el amor es lo que le da la pura sabrosura. Y recuerden que cada uno de nosotros somos capaces de llegar a donde queramos. Simplemente hay que enfocarnos en nuestra vida, ser felices, ser agradecidos. Muchas gracias de todo corazón por haberme acompañado en una más de mis recetas. Gracias, gracias por dedicarme su maravilloso tiempo. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.